Siguiente país en competencia, Colombia. Tiene su barra por allá. No sé, hay una barra, pero a todo ritmo. Y a carito también. Claro, porque es la intérprete. Bueno, la siguiente canción nos habla de un tema urgente. Para todos es claro y es ya sabido que el mundo enfrenta un grave problema medioambiental. El autor de la siguiente canción viene a plantearnos eso y viene a proponernos un cambio de actitud, una transformación interna para poder salvar y rescatar a nuestro planeta. Con la dirección orquestal del maestro Horacio Saavedra, con la letra y composición de Carolina Serrano y Orlando Sandoval, presentamos al intérprete carito cantándonos Mundo Roto. No muera, no muera. ¿Qué sería de ti si mañana no tuviera el sol en la almohada y esos cantos en mi ventana al despertar? ¿Qué sería de ti si el aire se volviera un gasofocante y si el agua se convertirá en ríos de sal? ¿Qué es lo que nos hace pensar que la tierra soportará si ya vemos que se te sangra y no aguanta más? No es muy tarde, es probable que vivamos sin romper el mundo. Es necesario empezar a cambiar el destino que hemos construido. Es posible, si tú quieres, de una vez comenzar por ti mismo. No hay que aceptar que debemos cambiar. No dijimos que el suelo se vuelva un desierto de puro cemento y que el verde de los caminos no exista más. No. ¿Qué es lo que nos hace pensar que la tierra soportará si ya vemos que se te sangra y no aguanta más? No es muy tarde, es probable que vivamos sin romper el mundo. Es necesario empezar a cambiar el destino que hemos construido. No es posible, si tú quieres, de una vez comenzar por ti mismo. No hay que aceptar que debemos cambiar. No es muy tarde, es probable que vivamos sin romper el mundo. No hay que aceptar que debemos cambiar. No hay que aceptar que debemos cambiar. No hay que aceptar que debemos cambiar el destino que hemos construido. Es posible, si tú quieres comenzar por ti mismo Hay que aceptar que debemos cambiar Es muy tarde, es probable que vivamos sin romper el mundo Es necesario empezar a cambiar el destino que hemos construido Es posible, si tú quieres, de una vez comenzar por ti mismo Hay que aceptar que debemos cambiar Hay que aceptar que debemos cambiar Muchas gracias, Viña Escuchábamos a Colombia a través de la canción de Mundo Roto Con Carito de intérprete y toda la fanaticada colombiana